Advertencia, los experimentos realizados en este programa son realizados por profesionales y pueden resultar muy peligrosos, no intente imitarlos. Hola y bienvenidos a mi laboratorio donde la seguridad es la prioridad número uno. Lo que voy a hacer es colocar este caucho de manera que mantenga prendido el encendedor, es un poco difícil pero voy a intentarlo, a ver, no puedo, quita sea, metemoslo una vez más, apúntele bien. Después intenté con un caucho más grueso y me dio mejores resultados. Y lo coloqué en una prensa, una vez que el encendedor estaba prendido. Gracias. 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 sigo intentando pero le quite esta tapita y le aumente un poco la cantidad de gas que sale se apagó apuntele bien ah 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 después de intentarlo otras dos veces pasó esto ah 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 No, lo que esta saliendo es como gas ¿Se echó agua? Es lo que esta saliendo y es gas Ay, se prendió esa mierda ¿Dónde esta? ¿Qué cosa es eso? Un experimento Uy, esta bien, esta bien Alejese de acá viejo, alejese de acá ¿Y se alcanza a romper el vidrio? No, es una explosión Si quedó Ay, su madre, no sé ¿Por qué vas a salir? Ya dale, graba, graba Ah, está listo con el destino ¿Ya salió como todo el gas o que todavía queda? Todavía está saliendo muy chimo, es por el lado No, no, no... ¿Qué haces bien? Ay, está posseguida por el demonio No, siempre te voy a ir por mi celular Ay, qué huev... ¿Lo apagamos? Yo pienso que sí porque ya empezó a bajar Ya está quemando es como la pasta Apágalo que eso ya huele feo ¿Se descargó? ¿Qué? ¿Y no hay otro? No ¿Echamos agua? Si se prende más No, apágalo con algo Mamá no moleste, no venga acá Mamá quítese de ahí Puto huele este entordeo de basura Apágalo con un trapo ¿Lo quieres? Mamá que se quite allá Con un trapo, áóguelo ¿Qué está siempre en el trapo? No, espere ¡El trapo se va a prender! Espere, no tanto Ya, ya Ya hace un reguero Áóguelo Arrópelo por encima con una ruana Ya se ahoga Ahí se muere, mire No se murió Perdón, quítate de ahí ¿Qué está haciendo? Ya No intenten hacer esto en casa Recuerden muchachos La seguridad es lo primero Recuerda no imitar esto en casa Si te gustó este video Dale like y suscríbete Y visita mi canal Para ver mis otros videos De experimentos, tutoriales Proyectos y demás cosas Esto ha sido todo por hoy Yo soy Rafaqueque2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!